Gracias, presidente, compañeras y compañeros senadores. El grupo parlamentario del PRI agradece al secretario Luis Videgaray Caso su presencia. Este diálogo entre poderes facilita la construcción de acuerdos para dar buen rumbo a la política exterior de México en un entorno internacional lleno de desafíos. Recientemente hemos presenciado el resurgimiento de los extremismos y nacionalismos. Las instituciones multilaterales hoy están bajo ataque y pasan por su momento más crítico. Frente a este escenario, la política exterior mexicana ha sabido estar a la altura, orientada por nuestros principios, pero con un entendimiento pragmático sobre nuestras prioridades e intereses. El grupo parlamentario del PRI reconoce a los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Mientras el mundo veía caer el Acuerdo Transpacífico, nuestro país logró una renegociación exitosa del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Al tiempo que el Reino Unido votaba el Brexit, México actualizó nuestro Acuerdo Global con la Unión Europea. Ante graves crisis económicas y políticas en países de América Latina, México consolidó la Alianza del Pacífico. Mientras muchas grandes potencias se repliegan en el aislacionismo, México retomó su participación en las operaciones para el mantenimiento de la paz. México fue arquitecto y protagonista del Acuerdo de París, la Agenda 2030 o el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. De la misma forma, la diplomacia mexicana encabezó el debate en torno al problema mundial de las drogas, el comercio ilegal de armas o el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular. México es el país que más rápido ha debido adaptarse a la nueva realidad internacional. Con Estados Unidos en particular, la administración del presidente Enrique Peña Nieto decidió ampliar y profundizar la relación para enfrentar mejor las asimetrías existentes. En el contexto de una relación compleja con la nación más poderosa del mundo, nuestra diplomacia optó por estrategias que hoy han demostrado su eficacia. Creamos mecanismos para institucionalizar la relación bilateral a fin de darle estabilidad independientemente de coyunturas políticas. Se generó una verdadera relación binacional entre múltiples actores y niveles. Se crearon mecanismos innovadores para facilitar el flujo legal de mercancías y la integración de cadenas productivas regionales, la movilidad académica y el emprendimiento. Se realizó una labor diplomática con actores subnacionales, gobiernos y congresos locales, con el sector empresarial y el académico y con grupos sociales diversos. Fortalecimos nuestra red consular, la más potente del planeta, mediante 50 centros de defensoría legal que han atendido a más de 700 mil personas y además de protegerlos, se buscó dotar de herramientas a nuestros paisanos para su empoderamiento. En esta administración se profundizaron e intensificaron las relaciones de México con el mundo para recuperar el papel central en Latinoamérica y potenciar a nuestro país como un actor con responsabilidad global. Mediante la cooperación internacional, con solidaridad hemos coadyuvado con el desarrollo de las regiones más vulnerables. Tendimos nuevos puentes y reparamos los que estaban dañados. Se logró un reacercamiento con socios tradicionales y se dio un impulso sin precedente a alianzas clave para el futuro. Se abrieron nuevos mercados en países con quienes nuestra relación había sido prácticamente inexistente, como los de la Península Arábiga, y rescatamos el TPP-11, que nos da acceso a más del 13 por ciento del Producto Interno Bruto Mundial. Finalmente, a partir de una interpretación moderna de nuestros principios, la diplomacia mexicana se atrevió a jugar el papel que le corresponde al peso e influencia de nuestro país. Convocamos a la comunidad internacional a ser corresponsable en temas como el cambio climático, las migraciones y en el combate al crimen transnacional, pero también a levantar la voz para defender los derechos humanos y los valores democráticos. México se expresó de manera clara y valiente de cara a los abusos y situaciones que prevalecen en otros países como Venezuela, buscando soluciones conforme al derecho internacional. Compañeras y compañeros senadores, este gobierno deja una relación bilateral robusta con nuestro principal socio comercial, así como una política exterior prestigiada, soberana, diversificada y protagonista en los foros multilaterales. Hoy el mundo coopera con nosotros y respalda las causas que más nos importan. México no se resignó a vivir con reglas internacionales escritas por otros países. Fuimos parte del grupo que las escribe. Mi grupo parlamentario está seguro de que esta soberanía sabrá hacer un análisis honesto e imparcial de la diplomacia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Señor canciller, ante este contexto global, le pregunto cuáles serían a su juicio los principales retos y pendientes de la política exterior en los años por venir. Muchas gracias.